efectivamente gustavo nos encontramos en el parque de la merced un punto céntrico en la capital costarricense donde históricamente se reúnen ciudadanos nicaragüenses y bueno otras etnias y aquí vemos un bonito acto gustavo de solidaridad entre hermanos nicaragüenses y hermanos costarricenses que realmente son hermanos aquí están compartiendo varios hermanos dándole de comer a los nicaragüenses que por alguna u otra razón huyen de su país específicamente por el tema de la crisis que se vive en este país centroamericano vamos a tratar de conversar con algunos de ellos que han tendido la mano solidaria a los hermanos nicaragüenses porque todos somos hermanos en centroamérica y que han de alguna manera de alguna manera les han ayudado a suplir esa necesidad a estos hermanos que han cruzado la frontera norte de costa rica estamos con noemí pavón que ella representa a los nicaragüenses en el exilio verdad noemí coalición de nicaragüenses en el exilio cuéntenos qué es el panorama que vemos acá bueno a partir del 28 de mayo la coalición de nicaragüenses en el exilio recibió la solicitud de atender personas que están siendo perseguidas políticas por parte de daniel ortega señalado de haber cometido crímenes que no han cometido porque el único crimen que cometieron es levantarse en contra de un dictador y decir no te queremos más tenemos jóvenes universitarios tenemos señores tranquistas señoras que realizaban la comida y que han sido señaladas de haber cometido otros tipos de delitos que efectivamente no cometieron noemi cuénteme un poco el panorama las acciones que están haciendo ustedes desde costa rica para la población nicaragüense que viene a radicarse en este país y que de la lamentable situación que se vive desde hace más o menos tres meses en nicaragua ok la colección de nicaragüenses en el exilio está brindando asistencia social en el sentido de que los nicaragüenses somos los que debemos de abocarnos primero en pro de nuestros hermanos nicaragüenses este es un problema del pueblo de nicaragua y el que tiene que salir a dar la cara aquí en costa rica somos los nicaragüenses el gobierno costa rica ha sido muy generoso con nosotros nicaragüenses y se lo agradecemos sin embargo creemos que la responsabilidad de apoyar a nuestro pueblo es nuestra por esa razón hermanos nicaragüenses de la coalición se dan a la tarea todos los días de recibir a los jóvenes nicaragüenses que vienen y no tienen donde dormir que no tienen que comer y que necesitan realizar las gestiones de el trámite de refugio desde acá nosotros estamos realizando coordinaciones todos los días y gracias a dios y a más de 80 hermanos nicaragüenses que forman parte de este grupo le hemos garantizado nueve casas de seguridad a distintas personas grupos grandes de familia que han tenido que salir huyendo porque les quemaron sus casas por haber estado en frente de un tanque y haber permitido que en es que las personas de su casa asistieran a los a las personas tranquila la coalición les ha garantizado también alimento desde el 26 de mayo al día de hoy hemos suministrado más de 1100 albergues todos los días eso que significa que también que zapatos incluso a que hay que acá nosotros conseguimos donaciones y los hermanos se mueven tenemos acá el hermano iván y a su equipo que nos ha traído ya tres veces comida para abastecer a más de 130 jóvenes que no tienen ni que comer ni dónde dormir cuántos nicaragüenses están llegando cada noche a este punto de san jose a este punto de san jose nosotros hemos empezamos recibiendo 12 y ayer y hoy ya nos vinieron aproximadamente 37 hoy vamos a ocupar alquilar aproximadamente en 97 habitaciones cómo se pagan esas habitaciones de qué manera con el apoyo de hermanos nicaragüenses y hermanos costarricenses yo quiero agradecer a través de este programa de forma especial a los estudiantes de la ucr de las carreras de psicología de trabajo social y de derecho que se solidarizaron con los hermanos hicieron recolectas de ropa y también recogieron víveres para que nosotros les pudiéramos dar a ellos y a hermanos costarricenses que le están dando también atención médica porque traen hay muchos heridos doña no de mí cuente en qué condiciones de salud ya en estos muchachos que algunos de ellos forman parte del tranque y han formado parte del tranque y aquí los estamos viendo cuéntenos bueno ellos vienen con 60 días de mal comer y casi nada a dormir vienen la mayoría de los 90 hacia acá verdad los que empezaron desde el 18 de abril algunos como vemos en imágenes llegan con heridas muy fuertes si tenemos dentro del grupo 12 personas que son personas que fueron impactadas de bala de las cuales 7 todavía necesita curación no se me vaya no de mí vamos a conversar completamente con uno de ellos quien sufrió una una herida de bala cuál es tu nombre si se puede si se puede jairo jairo coménteme qué pasó y cómo y cómo recibió esta sería esa herida de bala en qué momento en qué situación bueno nosotros nos encontramos el día sábado defendiendo todavía el pueblo de monimbó porque el pueblo de monimbó desde el 18 de abril de 18 para amanecer 19 ha sido masacrado por el cual daniel ortega ha dado la orden de asesinar a los jóvenes primero comenzó con los viejitos luego con los niños que fueron quemados entonces el pueblo se levantó es una comunidad indígena según entendemos es una comunidad indígena es para mí significa mucho es el corazón de nicaragua porque sin menospreciar ningún tranque porque todo nicaragua es nicaragua pero monimbó ha sido el único la única ciudad que ha estado trancada por tres meses a veces los políticos mandan esas indirectas de enemistades entre los pueblos cómo se han sentido ustedes con costa rica con los costarricenses con los hermanos nicaragüenses que están también acá a no 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 hay personas ignorantes que se les puede llamar así que tal vez hablan de otros países pero realmente costa rica nos ha abierto las puertas nos ha abierto las puertas es un país hermano nosotros nos sentimos en casa y le damos gracias al presidente porque gracias a él nosotros estamos acá nosotros no nosotros no estuviéramos contando la historia nosotros estuviéramos quizá muertos en mi caso yo perdí el oído bueno aquí ha recibido alguna asistencia médica por tu herida si casualmente doña carmen ha sido un ángel para todos nosotros doña carmen con la que conversábamos hace unos instantes y ella ella y le quiero dar la gracia aquí para que todo el pueblo costa rica sepa y el pueblo de nicaragua también para que estas imágenes y este vídeo se difunda porque ella ha sido un ángel de todos nosotros no sólo mío sino todos los nicaragüenses que están aquí y que están por venir sepan lo que ella y que lo sepa nicaragua entero ella ha sido la única persona que hasta no ha podido ni conseguir conciliar el sueño porque nosotros estemos bien porque nosotros durmamos bien y que no tenga atención médica lastimosamente yo perdí el oído lastimosamente pero le doy gracias a dios porque por lo menos por lo menos miro ya y yo sé que él se va a encargar de la justicia ella ha sido un ángel para todos nosotros cuál es tu ánimo cuál es el ánimo doña carmen o no de mí como la vez la conocemos cuál es cuál es tu ánimo en este momento cuál es el ánimo esa motivación que ustedes los mueve para seguir luchando más de tres meses de lucha e incluso estoy seguro que imagino aquí seguirán la lucha claro que la seguiremos acá ella no ha inculcado y como todo nicaragüense y como todo masaya te lo digo nosotros tenemos que seguir en pie de lucha por toda esa gente que todavía sigue trancando por toda esa gente que todavía no se rinde que por toda esa gente que todavía y realmente está en pie de lucha por un país por ver una patria libre por por romper esa dictadura porque lo que hizo maduro es un chiste lo que hizo daniel mauro lleva la mitad de los muertos que lleva daniel en tres meses maduro lo lleva en diez años perfecto doña noemí doña carmen como la conocen acá los muchachos esa motivación ese que los mueve a ustedes en medio de toda esta situación que a veces parece dantesca y lamentable para una nación como nicaragua que esto no lo vivía desde la época de somoza el amor a la patria y la admiración a la valentía que esta juventud que esta juventud ha demostrado en contra de un dictador nosotros estamos eternamente agradecidos por ese coraje por esa gallardía que han tenido todos estos jóvenes nicaragüenses de levantarse en contra de daniel ortega saavedra el pueblo nicaragua estaba adormecido pero porque nos tenían así ya el terror te adormece y daniel ortega ha ejercido acto de terror durante 11 años esta juventud nos despertó nos despertó y nos dio la esperanza de empezar a luchar por defender los que son nuestros derechos y tener la esperanza de poder tener una nicaragua libre democrática soberana donde todos podamos vivir en libertad muchas gracias de verdad por esas palabras y vamos a hablar con con los hermanos de ustedes de este país que son costarricenses y que de alguna manera han ayudado o han ayudado en demasiado no no de alguna manera ha ayudado en demasiado a que muchos de los muchachos que están acá y personas en general que vienen no sufran hambre sean atendidos cuál es su nombre pero este doña sandra cuénteme qué es la qué es lo que ustedes le brindan aquí a los muchachos nos unimos con un grupo de vecinos bueno yo don iván y comenzamos a pedir que nos donarán algo para hacerles comida entonces todo el pueblo se unió somos de heredia y todo el pueblo se volcó a ayudarnos a colaborar yo nunca había pasado por esto y le cuento que me gusta ayudarlos la historia la conmovió este de medio de este drama que han vivido mucha gente que llega acá hasta el parque la merced hasta el parque braulio carrillo la noche del domingo llegamos a migración lo que más me conmovió fue llegar a un toldo de las obras del espíritu santo otra institución de aquí de san jose donde estaban todos los niños durmiendo gracias a dios todavía nos había quedado muchas cositas por repartir y otro grupo de la carpio de señoras de la carpio les quedaban cajas de leche entonces digo yo pero no veo niños cuando dije no veo niños todos se comenzaron a levantar no habían comido nada en todo el día eran las dos de la mañana hasta donde me dé y mis vecinos aguanten sigo colaborando y esperemos que eso termine pronto porque hay mucha gente sufriendo nesandra muchas gracias y gracias por esa labor que hace hacia los hermanos nicaragüenses aquí hemos dicho muchas veces la palabra hermanos en este en este contacto pero es que realmente es los centroamericanos somos hermanos y nos tenemos que ayudar entre nosotros sí claro y esperemos que que todos se unan porque aquí en costa rica vive mucho nicaragüense que tiene sus buenos negocios tienen sus buenas casas y pueden venir también a colaborarles un poquito a ellos si ellos se acuerdan ellos también llegaron hace muchos años acá a costa rica en la época de los 80 y es 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 merecido de que ellos ahora se vuelquen y también les colaboren a ellos bueno efusivas y fuertes palabras de doña sandra una costa recense que está ayudando a los nicaragüenses que están llegando acá al parque de la merced al parque braulio carrillo donde siguen llegando como nos relatan muchos nicaragüenses cada noche a veces muchos sin alimento a veces muchos sin atención médica y que inclusive la cruz roja y la policía la el ministerio de seguridad pública les brinda seguridad resguardo en medio de este drama que están viviendo y sobre todo para que puedan alimentarse y puedan este de alguna manera atenderse gustavo vuelvo con usted al set principal que tiene más información y Gracias.